Y hasta ahora les contamos que en Guatemala las autoridades encontraron los cuerpos sin vida del ex diputado del partido patriota Joaquín Bracamonte y su esposa Zulma Subillaga quienes habían desaparecido este lunes 3 de diciembre. Los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo de color rojo. La información sobre la desaparición de la pareja comenzó cuando el Ministerio Público activó la alerta Isabel Claudina para ubicar a Zulma Subillaga. Posteriormente se conoció que su esposo y ex diputado Joaquín Bracamonte había desaparecido con ella. La pareja salió el lunes de su residencia en Santa Catarina Pinula y desde ese momento se desconocía su paradero. En la Policía Nacional Civil de Guatemala informaron que ningún secuestrador se comunicó con la familia para solicitar algún rescate. El Ministerio Público inició las averiguaciones del caso.